Hola, soy Mario Romo, director nacional de Red Familia, red de más de 1.200 organizaciones que anualmente servimos a más de un millón de familias mexicanas. Entre los distintos liderazgos hemos platicado de la elección que está por venir y quiero recomendarte algunas cosas que he aprendido platicando con otros. Primero, conviene votar por principios y valores, no por las encuestas. Al final, comúnmente estas se equivocan, como es el caso reciente en Estados Unidos donde decían que iba a ganar Hillary y acabó ganando Trump. Segundo, conviene también no dar todo el poder a una sola persona. Si ya elegiste algún candidato del partido que sea, lo recomendable es que le des el poder en el legislativo a un partido distinto. Los contrapesos en una democracia la perfeccionan y hacen que se tomen mejores decisiones. Y tercero, para saber votar, en la familia conviene que discutamos acerca de los perfiles de los candidatos pero que también encuentres algún lugar donde venga, quienes son, qué equipo les acompaña y qué propone. Hemos encontrado una página que estoy seguro te va a ayudar, de un grupo de observadores electorales registrados ante el INE. Se llama Saber Votar. Recuerda, para saber votar, en la familia está la solución.